Música Hola que tal amigos de Locos por el Car Audio Me presento mi nombre es Ismael Macías Reyes Les mandamos saludos cordiales para todos ustedes Desde el estado de Jalisco, México Aquí para presentarles mi proyecto Un Honda Fit 2009 Que tiene tratamiento acústico en toda la cabina En el cual vamos a hablarles un poco de los subwoofers que instalamos en nuestro sistema Dos subwoofers de 15 pulgadas de la marca Leven Audio Una marca mexicana, muy confiable El modelo es el E-SW15BP Les hablaré un poco de las características de este subwoofer 4000WRMS, 8000WP Cuenta con una bobina de 4 pulgadas Una bobina en black coil Y es 2 más 2 ohms En el cual pues pueden hacer muy buenas configuraciones con este tipo de subwoofer Aquí pasamos a la parte de atrás Podemos percibir su aeroport de 8.1 pulgadas Este aeroport lo pueden encontrar con Pepe Jiménez Así lo encuentran en el Facebook Y podemos checar Lo que es el amplificador de la marca Leven Audio 8500WRMS A 1 ohms Estamos para servirles amigo con la marca Leven Audio Estén al pendiente de los nuevos productos que vienen de la marca Leven Audio Una marca que le gusta quedar muy bien con todos sus clientes Todos sus amigos Una marca muy confiable, muy recomendada Muy bien amigos, continuamos con este corto video En el cual vamos a ver el funcionamiento mecánico de nuestro subwoofer De la marca Leven Audio 15 pulgadas, 4000WRMS Recuerden, bobina de 4 pulgadas, flat coil Bueno, proseguimos En esta ocasión vamos a hacer una prueba muy corta Arranque a 0.5 ohms Vamos a ver que tal funcionamiento nos da nuestro subwoofer El amplificador, continuamos con el mismo amplificador De marca Leven Audio, 8500WRMS A 1 ohms En esta ocasión, 12 oms En esta ocasión, 9500WRMS O.S. O.S. ¡Gracias por ver! Pues es bastante presión la que mueve nuestro sistema de audio Subwoofer muy recomendables, pasan pruebas extremas Muy buenos materiales, nuestro subwoofer de la marca Leven Audio Esperamos que les haya gustado este corto video amigos Y deseando que estén muy bien todos ustedes Saludos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 calificador de 8500 watts en el cual pues vamos a ver si podemos mover los pelos de mi compañera bueno pues ahí vamos ah Gracias por ver el video Gracias por ver el video